Muy bien, a ver, mira, por acá me están diciendo si A, O, B, N, O, M y T, O, R son sectores circulares. A ver, A, O, B, N, O, M y T, O, R son sectores circulares. Calcule M, N. O sea, me están diciendo que calcule el arco M, N, ¿no? El arco M, N. En términos de A y B. Si el arco A, B vale B. El arco A, B vale B. Y el arco TR vale A, ¿listo? Entonces me están pidiendo que encontremos X, ¿no? Por acá vamos a tapar lo que es las claves, ¿no? Hasta ahí nada más. Y vamos a tratar de poder llegar a la respuesta. Mira, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, este de acá viene a ser un trapecio circular y con este de acá también es un trapecio circular, ¿verdad? Y en función de los valores que se tienen podemos encontrar el ángulo central, ¿no? Que en este caso le voy a poner teta. Mira, trabajando con este sector circular podemos decir que para poder encontrar teta va a ser igual a qué cosa? O sea, a la diferencia de estos arcos, o sea, sería X menos A, ¿sobre quién? Sobre este segmento, que sería B, ¿no? Porque mira, a ver, si nosotros lo entendemos, ¿no? Si nosotros entendemos por ahí, podemos decir que este es base menor, base mayor, y este viene a ser la altura, ¿no? Lo puedes entender así para un trapecio, si tú quieres. Ahora, analizando este trapecio también, ¿ya? Analizando este trapecio circular, podemos decir lo siguiente, ¿no? Para poder encontrar este ángulo central, vamos a hablar de la diferencia de los arcos, que en este caso sería B menos X, ¿sobre quién? Sobre este segmento, que sería A. Ah, ya, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicaciones en cruz. X por A menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos BX, ¿no? Este pasa al lado derecho y este pasa al lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos quedaría? XA más BX es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué hacemos por acá? Vamos a factorizar el X, ¿listo? A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y X cuánto vale? Vale A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre A más B. Y es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo que encuentre el arco MN, o sea, X, en función de A y B. Ahí está B. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 11? Viene a ser avioncito, ¿no?